Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy traemos la quinta parte ya de la entrevista con Gero Imparable, que si queréis escucharla entera lo podéis hacer en mi podcast o verla directamente en mi página web donde dejaré un artículo con todos los vídeos. Y bueno, simplemente decir que esta parte me parece de las más interesantes de la entrevista porque Gero nos va a contar cómo hizo su proceso de pérdida de grasa en el año 2015, que quien lo conoce sabe que se quedó muy muy definido y nos va a contar todo sobre ello. Cuántas eran sus calorías, cuáles eran sus macros, cómo entrenaba, cuánto cardio hacía, cuánto duró el proceso de definición, cuánto peso perdió, etc. Así que quédate y ¡dentro vídeo! Y vamos a pasar al siguiente tema que va a ser la pérdida de grasa. Resulta que cuando yo te empecé a ver en YouTube las primeras veces, yo me acuerdo que estaba muy 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 definido hasta un punto, la verdad que muy muy extremo, tenía un punto de definición muy grande. Y bueno, el otro día cuando concretamos la entrevista, en Instagram puse que te iba a entrevistar y a mis seguidores que sí querían que te preguntase algo. Y quieren saber si eso lo conseguiste de forma natural. Sí, de forma natural sí lo conseguí. Muchas personas decían que yo estoy consumida, ¿cómo se llama? ¿Esa sustancia que usan para definirse? Tren, Tren, Tren Bolona creo que es la que es. Tren Bolona. Dijeron usar eso, ah no, Wigstrom, 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 Wigstrom. Sí, una cosa. Me acuerdo en el 2014 lo creían, está muy 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 definido. Entonces no me gustó mucho, ¿sabes? Porque primero que todo me sentía, está muy pero muy, tú sabes que las fotos hacen muchas cosas, ¿no? Tú, una persona definida solamente puede en las fotos lucir mucho más grande de lo que es, o más definida por la luz, que juega, un montón de cosas. Pero no estaba tan tan grande, estaba definido pero muy delgadito. Estaba haciendo 67 kilogramos, imagínate. Y todos me decían, ya mi esposa incluso, bueno entonces ahora mi esposa me decía, te ves muy delgado, te ves muy delgadísimo, mi mamá, todos. Y uno se decía, no, yo me veo muy bien, yo me veo muy bien. Entonces uno cuando ya suele esa etapa y empieza a ganar unos kilos y ve las fotografías, y dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué estaba hecha una calavera? Entonces sí, eso lo llegué a hacer de forma natural, con mucho orgullo, sin tomar ningún tipo de sustancia para definirme, para lograr los objetivos de bajar el carácter al extremo. Obviamente la suplementación, tomé solo proteína en polvo, ¿qué más? Ninguna otra cosa más. Más que todo fue el déxito calórico, que por primera vez lo hice en mi vida de forma estricta, pero es muy difícil y por eso nunca más puedo volver a eso, a menos que compita, pero con el cuerpo que tenía no ganaría ninguna competición, porque realmente estaba bien delgado, pero definido. Y como te expliqué, pierdes muchas cosas importantes en tu vida, como es las ganas de entrenar, hormonalmente, te sientes hecho pedazos, te cansas mucho más rápido, no lo aconsejaría estar mucho tiempo así. Estuve mucho tiempo definido, unos 4 o 6 meses o así, pero decidí dejarlo de forma permanente, ¿no? Bueno, definíme desde ese extremo, porque estaba en un 9% más o menos, sí un 9% diría yo que estaba, no recuerdo muy bien, pero difícil, fue muy difícil realmente, bajaba, duró mucho tiempo esta etapa, y después en el 2015, cuando estaba aquí ya, intenté definir nuevamente, logré, no tanto como es en ese entonces, estar en Ucrania, fue mucho más complicado porque tenía, ahí estaba casado, y pues realmente tenía mucho miedo de quedar delgado otra vez, lo dejé en un lado, dejé que quede un 11% en el video que hice de motivación para entrenar, hablando del piano, estaba tocando el piano, y dije, con la creación del bobico, tocando el piano, hasta ahí me definí así, después ya dejé todo eso, y empecé a mantenir nuevamente, normalmente, pero definición actualmente sí lo estoy haciendo, no definición de recomposición, estoy bajando solo unos cuantos kilos para mejorar en la calistina un poquito mi velocidad, un poco lo más, no es definición, es recomposición más que todo, bajaron un poquito de libritas de más. En resumen, que no recomienda a nadie, a no ser que vaya a competir, llegar a esos puntos tan extremos de definición. Es muy difícil, es muy difícil, una persona es realmente demacrada, es muy complicado hacerlo, y recuerden que más que todo, tienes que empezar en tu salud, ¿no? Muchos creen que ser estético, ser saludable, eficiente, bonito, hermoso, es tener abdominales marcadísimos, pero no lo es todo, también. Y recuerda que a tu cuerpo no le gusta estar definido, no le gusta, y pues te va a pedir siempre a fuerza, que ganes peso, que ganes un poquito de grasa para que funcione normalmente, para que tu cuerpo funcione, tus hormonas funcione, tu cerebro funcione, tienes que tener un poco más de grasa, de la que muchos tienen bajo un 9%. Sí, yo cuando he llegado a esos extremos, la verdad que es que además, estás pensando todo el día en comer, y luego también que cuando sales con tus amigos, es normal que vayas a comer. Y sí, vale que puedes hacer dieta flexible, pero es que la mayoría de cosas que, cuando llegas a un punto de calorías muy bajo, ya la mayoría de cosas que te ponen en un restaurante o en un bar, es muy difícil encajarla en la dieta flexible, o tienes que estar prácticamente todo el día a base de pollo y ensalada. Y eso la verdad que es un lastre muy grande, porque estás rechazando a demasiadas cosas únicamente por un cuerpo, porque no vas a disfrutar de nada más. Sí, correctamente tienes que cuidarte a pensar eso. Bueno, puedes estimar calorías al principio de tu etapa de definición, pero cuando las cosas se ponen más difíciles y la grasa rebelde no quiere salir, tienes que ponerte estricto y no tener vida, por unos dos o tres meses realmente no tener vida. Es decir, comer realmente estricto, cuidar tus porciones de comida, la elección de alimentos. Hablamos de dieta flexible, pero aún así después cuando estés ya llegando a los últimos toques finales, tienes que tener cuidado cómo pesas la comida, o sea, si estás pensando bien, no sobreestimando los alimentos, no darte el lujo de comer un poquito de más cuando empezaste con la etapa de definición. Esas pequeñas claves te van a ayudar a definirte, a dar el toque final. Actualmente se me hace muy difícil ya definirme mucho más, porque tengo que ser mucho más preciso. Y no es mi objetivo. Si yo quiero, si me pongo a decir, mañana quiero definirme un 9% como en el 2014, lo puedo hacer, pero no lo de si siente. No me agrada demasiado saber que voy a quedar muy delgado y que debo cambiar jeans, lo que necesito es cada rato. No lo voy a hacer, porque creo que hay que cambiar la ropa siempre a minuto también. Es buena idea eso. Y bueno, por si alguien quiere competir, digamos, porque yo en general tampoco recomiendo esto, ¿cuáles crees que fueron, digamos, los tres puntos claves en cuanto a el entrenamiento o la dieta para que lograse ese nivel de definición? Tres cosas importantes me dices, ¿verdad? Te recomiendo. Bueno, tres, dos, las que tú veas que son las claves. El 20% que hace el 80% de los resultados. Son muchísimas cosas que tienes que hacer. Pero lo primero es persistencia. Ser muy persistente con lo que tú estás haciendo. Es lo más importante, más que tu déficit, más que todo, porque uno a veces quiere tirar la toalla y tiene que mirar atrás. A ver, yo quiero empezar porque quiero cambiar ese cuerpo que tenía antes. Con sobrepeso quiero competir. La segunda cosa es la nutrición. Tienes que cuidar realmente tu nutrición al 100% más que el entrenamiento, diría yo. Porque si tú descuidas cada día 100 calorías más, 100 calorías más, si vas sumando todo eso, tu promedio semanal y no vas a perder mucha grasa. La tercera cosa también es la adherencia. Tú tienes que obtener y usar una dieta. Bueno, la adherencia es global, ¿no? El entrenamiento, que te ayude a adherir a tu estilo de vida. Recuerda, tú no tienes que adaptarte a la dieta, al entrenamiento. Tú tienes que hacer que el entrenamiento y la dieta se adapten a ti. Tú mandas aquí. No hagas que la dieta y el entrenamiento te dominen, te dominen tu vida. Tú dominas el entrenamiento y la dieta. Entonces, tú decides realmente cuándo comer, qué comer, en cuántas cantidades. Así que, eso es lo más importante. No dejar que el entrenamiento y la comida te dominen porque estás perdido. Claro. Entonces, en definitiva, lo más importante es persistencia, que esto va a ayudarnos también, esto que dices de la adherencia. Hacer lo que sea un camino lo más fácil posible dentro de la dificultad. Y luego ya, pues, centrarse en la dieta y el entrenamiento. Vamos a pasar a hablar sobre la dieta específicamente. Y quiero que me cuentes un poco cómo hiciste el reparto de macros y de calorías. Y si todos los días comían los mismos macros, digamos, o si variaba. Bueno, en 2014, vos estabas bien definido, me dices, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuándo conseguiste eso? Y a la repartición de macros era diferente actualmente. Decís, mira, yo no sabía en ese entonces tanto metodología buena como ahora porque yo hacía exactamente todo el pie de letra todos los días. Hacía mis días de reglamentación una vez de la semana cuando empecé. Cuando estaba bien definido, hacía dos de la semana porque ya mi cuerpo lo pedía. Recuerda que tu metabolismo se va alentando cuando estás más adentro en la feria de grasa, ¿no? Por reserva de energía que tu cuerpo hace. Así que yo empecé con una repartición de macros no de un porcentaje, sino más de números, ¿no? Consumí exactamente un gramo de proteína por peso en libras, no sé, como 2. algo. ¿Cómo tomado? Sí, exactamente, en kilogramos más que todo. Entonces, 2.3, 2.5. Entonces, lo que es la grasa consumía más o menos, la grasa es importantísima hormonalmente, incluso consumía más, ¿no? Del 0.40, 0.45 gramos de proteína por peso en libras consumía. Y el resto de carbohidratos, ¿verdad? Ese era mi número mágico. El número mágico no existe, pero era el mío, ¿verdad? Me gusta tener una dieta moderada en carbohidratos, elevada en grasas y moderada en proteínas, ¿sí? ¿Por qué moderada? Porque hay personas que consumen, qué sé, 1.5, 3, 4 gramos de kilos de proteína, no, gramos de proteína por peso en kilogramos. Entonces, es una locura. Y prácticamente, con un mantenimiento, con un mantenimiento, unas 2 semanas, mi cuerpo, viendo cómo se va adaptando. Y recuerdo muy bien que en 2 semanas, con el mantenimiento, perdí 1 kilo de peso. Y es una persona que pierde muy rápido el peso. Tengo un metabolismo, ni que te cuento. Entonces, después del mantenimiento, me acuerdo que volví a subir unas 500 calorías. No subí, perdón, a 2.500. Estaba en 2.400 y subía a 2.500, casi 3.000 nuevamente. Y mi cuerpo empecé a bajar muy lentito. Entonces, empecé a bajar poco a poco, poco a poco de calorías. Me mantuve siempre en el mismo número, ¿no? De proteína, de que te dije, grasas y carbohidratos. Y duró exactamente 6 meses, mi definición. 6 meses duró. Lo recuerdo muy bien, un poco más. Y ahí decidí quedarme. Llegué a consumir 1.700, 1.600 calorías, imagínate. Actualmente, hubiese hecho las cosas diferentes. Hubiese, no hubiese hecho tanto cardio. Y hubiese administrado mis calorías de diferente forma. Es decir, semanal, ¿no? Hubiese, por ejemplo, contabilizado mi déficit diario. Digamos, 2.000 calorías multiplicadas por 7.000, 14.000. Y hubiese utilizado días bien elevados, moderados, bajos. Y hubiese disfrutado mucho mejor en etapa de definición. Pero son cosas pequeñas que no hubiesen dado mucha diferencia. Pero sí o sí. Tienes que sufrir en etapa de definición. Tienes que sufrir. Al principio, no a la mitad. Pero al final sí vas a sufrir. Y es por eso que muchos tiran, tiran, pero tiran la toalla. Es decir, que lo hiciste en realidad con unas calorías que fueron cada vez un poco más bajas, pero que fueron, quitando los días de refío, de realimentación, fueron calorías lineales. Es decir, todos los días los mismos, menos esos días de refío. No hacías, por ejemplo, un día muy bajo en calorías con una dieta cetogénica o PSMF en ese día, ni nada de eso. Ningún protocolo extraño. Eso no lo hice, no, 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 eso no lo hice jamás. Vale, puede ser útil cuando ya estás perdiendo la grasa rebelde porque te permite comer más el resto de día. Obvio, obvio, eso sí es verdad. Esos son otros protocolos que debes usar con mucho cuidado también. Pero no los deseo en esta etapa, no, no, no. Vale. Y bueno, la siguiente pregunta era precisamente esta. Si seguiste algún protocolo. Pero ahora vamos a pasar a hablar sobre el entrenamiento. ¿Cambió mucho con respecto al entrenamiento que hacías en volumen? No, absolutamente nada. Yo me, con Pandora me definí en 2014 con el entrenamiento de autorregulación, me acuerdo muy bien. Fue un error muy grande porque nunca bajé el volumen de entrenamiento. Aunque la autorregulación en sí, en el tema de definición, te hace bajar el volumen porque tú mandas en el entrenamiento. Es el RP, ¿no? Entonces, es como tú te sientes ese día. Y cuando en la definición te sientes más débil, pues es el menos volumen. Pero uno así, uno con el ego no quiere dar menos y da más, aunque no puede y puede sobreentrenarse. Entonces, sí, casi, sí tuve algunos dolores. Nunca me he lesionado, nunca me he lesionado. Pero sí fue un poco extremo ese plan. Con Pandora me definí, después cambié, empuje al y pierna, empuje al y pierna. Y con lo mismo que entraron es absolutamente igualito. No ha cambiado absolutamente nada. No hubiese, lo único que hubiese cambiado es que no utilizar muchos ejercicios. Bajar el volumen de entrenamiento y entrar solo tres de la semana. Lo hubiese hecho así, no entrar todos los días. En definición, recomendaría entrenar solo full body tres de la semana sin perderse un poco de cardio y listo. No entrenar mucho. Habrías bajado el volumen de entrenamiento. Por supuesto. En días entre frecuencia, volumen, todo y disfrutar más de la vida. Y bueno, ¿y en qué ejercicio, descanso, etcétera, más o menos, hasnos un boceto de cómo se hacía el entrenamiento? Bueno, digamos, ¿cómo era tu entrenamiento en esa época? Ya lo has dicho más o menos, pero ¿qué ejercicio, cuánto volumen? Yo recuerdo muy bien que, bueno, el plan de autoregulación era, yo hacía lo que es lunes en cuerpo superior, martes cuerpo inferior, miércoles era empuje, jueves ale, diarna es pierna, sábado y domingo cardio era. Entonces estaba todos los días en el gimnasio, todas las semanas en el gimnasio y entrenaba unos siete o ocho ejercicios cada día por un volumen, no tenía unas, en la autoregulación, ¿cuántas series hacía máximo? Hace unas cinco series, seis series todos los días, mi cuerpo podía, ¿no? Era un volumen brutal el entrenamiento, descansaba más o menos entre ejercicios, lo que sí es perder mucha fuerza porque mucho volumen, mucho volumen pierdes mucha fuerza porque no te recuperas como deberías ser en etapa de definición y por eso pierdas la fuerza. Cuando tu cuerpo, tú a menudo llegas al fallo, tu cuerpo recuerda el fallo, no va a progresar, tu cuerpo, tu cerebro, tus músculos recuerdan el fallo, no es que se olviden, así que si a menudo llegas al fallo vas a fallar siempre, eso es lo que me pasó a mí, es por eso que actualmente no soy una persona muy fuerte que tiene muchos récords personales increíbles porque no me enfoqué hace años a mejorar mis repeticiones máximas, ¿no? Vale, y bueno, en cuanto al cardio, ya que seguimos con el entrenamiento, ¿cuánto cardio crees que es necesario, suficiente o si crees que no es necesario, a la hora de perder grasa? El cardio es muy individualizado, ¿sabes? Pongamos un hierro A que es obeso con un hierro B que solo quiere perder grasa rebelde, no les podemos dar la misma cantidad de cardio de ambos, cada persona es individual y el cardio tiene que ser utilizado como una herramienta muy delicada que no tenga una prioridad más grande que las pesas, eso es lo que puede ser, dar más prioridad al cardio que las pesas porque es de nutrición, ¿no? Una persona obesa, tranquilamente yo no le pondría mucho cardio porque si esa persona puede perder peso rápido, con buen déficit y muy poco cardio. Yo siempre soy un fan y un partidario de definirse con poco cardio actualmente, si es posible que lo haga. Solamente, digamos que una persona que tiene sobrepeso, en pocos casos va a suceder esto, que tenga 1.400 calorías de definición, no le voy a bajar calorías y no le voy a poner cardio, tendré que ponerle cardio, aquí es cuestión de prioridades, que puede ayudarle a que el atleta se aferre mucho más a su progreso, ¿verdad? Entonces el cardio moderado, nunca hagas un cardio elevado, eso es lo que puede ser, trata de mantener el cardio lo más bajo posible y que te permita comer y disfrutar tu etapa de definición. Yo siempre lo que digo cuando he ayudado a gente que quería perder grasa, es que digamos, tenemos diferentes herramientas, al final lo que es calorías que entran por calorías que salen. Entonces llega un punto que yo le digo, ¿qué prefieres, comer menos o hacer más cardio? Y al final es lo que cada uno prefiera, porque a lo mejor ya está comiendo muy poco o a lo mejor quiere seguir comiendo lo mismo y moverse más porque tiene tiempo para ello, pero hay un punto a partir del cual yo creo que el cardio, por más que haga, no va a tener ningún impacto. Ningún impacto, ningún impacto. ¿Cuál crees que sería ese punto para que la gente pueda hacerse una idea? ¿Cuál punto? Disculpame, el del... Digamos que si hace a lo mejor 5 horas de cardio, no va, digamos, a perder... va a perder más músculo que grasa probablemente. Claro. Entonces, ¿cuál crees que es el tope, digamos, que podemos meter de cardio para comer lo máximo que podamos durante la definición? Es difícil la pregunta. Es difícil hacer esa ecuación, ¿sabes? Porque nunca sabrá realmente cuál es su límite, no sabrá el número exacto, ¿no? Pero lo que yo te respondo de forma básica, el día en que tú estés revisando en tu plan, en tu esquema que estás haciendo más cardio que el treinamiento de pesas, es que ya superpasas el límite. Nunca dejes que el cardio sea más que las pesas. ¿Me explico? Entonces, siempre las pesas, sobre todo, prioridad. Y si quieres ir a quemar calorías extra, puedes meter super series ya en los ejercicios de aislamiento, pero no soy muy partidario de eso. Pero recuerda, también puedes meter variedad, ¿no? Si el cardio, muchas personas que meten 50 minutos en la caminadora, caminando... Primero que todo, yo recomiendo que hagan el cardio de bajo impacto, no de alto impacto. No hagan eso. No den prioridad a eso. Sé que el cardio HIIT, muchos son partidarios también, pero yo no soy muy partidario del cardio HIIT. Soy de bajo impacto, relájate con tus audiodifonos, ve a nadar o en la caminadora, 10 minutos, en el listo y cada 10 minutos, máquina de remo, 10 minutos y listo, te vas a casa. La forma más entretenida. Entonces, es la actividad que más te guste, pero que nunca ocupe más que las peces. Y vas a perder grasa porque vas a perder grasa. Más cardio no es pregrasa, porque tu cuerpo se adapta a quemar esas calorías, incluso ahorra energía, como te expliqué, tu cuerpo es tan inteligente que va a quemar menos calorías que solías quemar antes con esa actividad de cardio que tú hacías. Así que no es la solución meter más cardio, más cardio. La solución es implementar ciclos de pausa de la dieta para que tu metabolismo se recupere y vuelva más fuerte en las próximas etapas. Sus hormonas, por ejemplo, como la leptina, las hormonas del hambre, ¿no? También hormonas que te ayudan a perder grasa de forma efectiva, se recarguen, se regeneren en términos básicos con etapas inteligentes de pausas de la dieta que son importantes, la alimentación. Eso es importantísimo, sobre todo, más que aumentar más cardio, más cardio, más o demás. Solo cuáles tres. Bueno, lo de las pausas de la dieta, por si alguien no lo sabe, ya lo hemos hablado alguna vez aquí y tengo un vídeo hablando sobre ello, es que durante unos 10, 14 días, digamos que eleven las calorías, las calorías de mantenimiento más o menos, sobre todo a base de hidratos de carbono porque así va a estar a restablecer los niveles hormonales y digamos que va a poder seguir comiendo algo más y seguir bajando de peso cuando acabe este proceso, ¿verdad? Correcto, correcto. Eso es todo, hacer las cosas inteligentes, como te vencería. Actualmente muchos canales tienen esa información ya. La cuestión es corroborar todo eso y que tú lo crees. También en toda la acción. Yo lo veo bastante festivo, lo de los 10 breaks, la verdad. Y hasta aquí esta quinta parte de la entrevista con Jero Imparable y esta vez va a haber incluso una sexta parte en la que Jero nos va a contestar algunas preguntas que hicieron los seguidores en Instagram, entre las que la más interesante me parece qué es para Jero lo mejor y lo peor de la comunidad fitness en español. Si te ha gustado el vídeo, deja una manita arriba. Si no te ha gustado, puedes también si quieres dejar una manita abajo incluso. Déjame un comentario si tienes cualquier duda y suscríbete al canal si no lo estás. Así que me despido. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias! Escucha cómo suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena ¡Gracias! ¡Gracias!